Ojo Messi solo en el área, entra, supera la entrada de Genève, pega, gol, 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 gol liga, el balón al espacio hacia el argentino medidito desde campo propio, creo que es Busquets el que le mete el pase para habilitarle en línea recta directo a la portería de Vizoria, aguanta el empujoncito de Gené y cruza el balón a media altura para superar al portero del Getafe e inaugurar el marcador, marcó el Barça, dos comparecencias de Messi y menudas dos actuaciones jóvenes del mundo cuando juega Messi no es que el fútbol interese, no, es que cuando juega Messi está prohibido parpadear, marcó el argentino en el nueve de la primera para poner por delante y al Barça, marcó Messi Barça uno, Getafe cero el primero muy bien el remate de Ángel Gol gol, gol, gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol, gol, gol 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 gol, gol del Getafe en el Camp Nou para igualar el partido la acción de Cucurella por banda izquierda por el centro medidito buscando el remate de Ángel no le pega bien el nueve del Getafe pero la suerte se alía con él y no lo hace una vez más con Clement Lenglet que toca el balón desdicha la del francés para ubicarlo lentamente en el fondo de la red marcó el Getafe igualaron entre Ángel y Lenglet el gol será en propia puerta del francés igual al Getafe poco le duró la alegría al Barça tras el gol de Messi 12 primera parte en el Camp Nou entre Ángel y Lenglet para el Barça uno Getafe uno será de Lenglet porque yo creo que el remate uy que error del Getafe balón en propia puerta pues va a ser gol madre mía gol, 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 gol aquí ha liado Sofian Chacla gol, 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 gol ver para creerlo gol, 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 gol tienes que verlo tienes que verlo porque es incomprensible la liada que acaba de hacer Chacla la discusión ahora con David Soria el balonazo que le manda Chacla directamente al suelo protesta a los jugadores del Getafe no sé exactamente qué porque creo que el balón ha entrado de manera clara en la portería ahora un balón fácil cómodo para el defensa se lo quiere dar de cara Chacla a David Soria no se da cuenta de que David Soria está en otra línea respecto al balón lo tira hacia atrás y lo acaba introduciendo en su propia portería gol ridículo gol de aquellos que protagonizan highlights de jugadas cómicas en el mundo del fútbol lo protagoniza el Getafe lo protagoniza Sofian Chacla lo sufre David Soria lo sufre el Getafe marca el Barça con ese regalo en forma de autogol incomprensible 28 primera parte ver para creer Barça 2 Getafe 1 esto va Ponce de autogoles aunque este tiene tiene traya lo analizamos el segundo del Barça Ponce el balón sobrevuela el área lo canza De Jong la peina Griezmann como puede la despeja la defensa queda suelta en la media luna insiste el Barça con Sergi Roberto se la quita de encima el Getafe aunque el balón no gana mucha profundidad le cae de nuevo a Messi Messi de derechas al palo el rechazo para Messi gol 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 del Barça el tercero del equipo el segundo de Messi la jugador la jugada la jugada merodea el área ahora hay otra vez por arriba ahora despejo ahora la meta ahora vuelvo a despejar ahora vuelvo a meterla al final la caza Messi en el lateral derecho del área le pega con diestra balón cruzadito de volea la madera que hoy anda de regañadientes con el argentino repele el remate le vuelve a caer casi sin ángulo en la parte derecha y esta vez con el bendito pie izquierdo la ubica con suavidad en el fondo de la red esta Messi en plan estelar esta Messi en plan ponerla directa porque se ganó la copa sí pero quiere guiar al Barça también hacia un doblete y desesperado hace unos meses marca el Barça marca Messi 34 de partido Barça 3 Getafe 1 metió penalti Araujo sobre Nesunal el propio Nesunal recibe lo que hay de Figueroa que es que lo señala a través del VAR le pega a Nesunal Terestegen bajo palos gol 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 del Getafe que obliga al Barça a seguir remando a no despistarse más gol del Getafe que mete a los de Bordalás en la ducha por rascar algo en el Camp Nou cuando hace unos minutos parecía todo perdido y casi casi pactado para no agredirse más en lo terreno de juego Marco Nesunal que engañó perfectamente a Terestegen 24 de partido segunda mitad hay más partido del que todos pensaban Barça 3 Getafe 2 el ataque desde el otro lado desde el que votó la falta se ofrece el cortito Griezmann sí, sí, el Barça está arañando veo unos segundillos ahí, ¿no? sí, sí y los que pueda está esperando Messi ahora sí que va a golpear balón pierna izquierda muy cerradito el remate de Araujo gol en Mendoza o error gol, 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 gol Gol, 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 gol. Gol del Barça. Que aparentemente cierra de nuevo el partido. Lo hace el hombre que lo reabrió con ese penalti inocente. Que permitió al Getafe anotar el 3-2. Votó el córner Messi. Centro tenso, primer palo. Se eleva imperial, como dice Jordi Martí. Ronald Araujo. Y de cabeza en boca el balón a la red. Se acostumbró el Barça durante años que los partidos comprometidos se salvaban al grito de Uruguayo. Aparece un compatriota del que ya no está. Uno que es central, pero que también mete algún gol como este de cabeza. Que permite al Uruguayo central poner el 4-2 y cerrar el partido aparentemente para el Barça. Eso es la sección. ¿Por qué los no le dejas? ¿Por qué? Porque es buen chico él. Pero si ve si va sobrado por el Pichichi, hombre. Déjale que... Pero bueno, es un gestor. Además Griezmann desde el punto de final no anda muy fino. Lo que dice Esco, lo comparto y es un detalle. Va a pegarle Griezmann. Gol, 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 gol. Él lo forzó y lo transformó para cerrar el partido con el quinto gol del Barça. Se lo concedió Messi que podría haber buscado el hat-trick, pero también lo necesita Griezmann. Que la ubicó pegadita al palo, permite al Barça cerrar el partido con goleada. Así que después de esta jornada lidera el Atlético. El Barça sigue dependiendo de sí mismo. Aprieta el Madrid. Amenaza el Sevilla. Menuda Superliga que tenemos por delante. Marcó Griezmann para cerrar la manita del Barça. Acaba ahora mismo el partido en el Camp Nou. Sufrió, pero acabó goleando. Barça 5, Getafe 2.